Buenas noches, te doy la bienvenida a esta nueva meditación para dormir con historia guiada. Hoy vamos a retroceder juntos a un pasado remoto, primigenio, en el que los días transcurrían despacio y por las noches sólo el fuego y las estrellas iluminaban los poblados. Un tiempo en el que la vida era lenta y sencilla. Antes nos acomodaremos en el presente y aquietaremos la mente y el cuerpo a través de la contemplación de nuestro paisaje interior. Adopta tu postura favorita para dormir y cierra los ojos con suavidad. Comenzamos. Realiza tres respiraciones profundas y conscientes. Al inhalar conecta con este momento, con este instante y suelta todo lo demás al exhalar. Suelta el pasado y suelta el futuro. Solo existe este presente eterno que te acoge si se lo permites. Deja ahora fluir tu respiración por sí sola y observa cómo va encontrando su ritmo. Y desde esa conexión con la respiración, vamos a contemplar este presente nuestro. Vamos a hacerlo de fuera a adentro, empezando por lo que nos rodea y terminando en el interior. Me gustaría que atendieses primero a los sonidos de tu entorno. ¿Puedes oír algo además del sonido de este audio? Tal vez a lo lejos cante una ave nocturna. O identifiques el rumor del tráfico de una calle cercana. Quizá escuches a un vecino en sus quehaceres al otro lado de la pared o te sorprenda una ráfaga de viento en la ventana. Todo eso pasa en este instante a tu alrededor y forma parte de tu presente. Toma una nueva respiración profunda y atiende ahora a la temperatura de la habitación en la que estás. A cómo percibes, a través de las partes de tu piel descubiertas, la temperatura del aire. ¿Es fresco, templado, cálido? ¿Lo sientes igual en todas las zonas de tu cuerpo? Fíjate a continuación en el contacto de las sábanas o de tu ropa con tu piel. Nota su suavidad o su aspereza, su abrigo. Siente también el peso de tu cuerpo sobre el colchón. Y la presión que éste devuelve a tu cuerpo. Respira profundamente de nuevo para no perder de vista ese ancla al presente que es tu respirar. Recorreremos ahora nuestro cuerpo para atender pormenorizadamente a las sensaciones que afloran en cada parte del mismo. No solo a las más llamativo, como puede ser una tensión local o una sensación de hormigueo, sino también a lo sutil, a lo que precisa de una observación más detenida y profunda. Comienza por tus pies. Comienza por tus pies. Nota la diferencia de temperatura, rigidez o suavidad entre ambos. Date cuenta de si están en absoluto reposo o percibes algún leve movimiento, alguna pequeña pulsación. Seguimos con las piernas, observándolas de forma sistemática, como hemos hecho con los pies. Te dejo que las explores en libertad durante unos segundos. Pasamos a la zona pélvica, desde tus caderas a tu vientre. Un mar de sensaciones externas e internas te esperan aquí. Recibelas con curiosidad, con amabilidad, con amor. Contemplamos el abdomen, donde tu respiración se hace notar especialmente. Y atendemos a las sensaciones que tenemos en esa zona, más allá del movimiento que la respiración le imprime. Nota las sensaciones musculares y percibe también los movimientos y flujos de los órganos que se alojan bajo tu abdomen. Hacemos lo mismo con el pecho, donde tus pulmones trabajan ahora de forma relajada y el corazón bombea vida a todo el cuerpo. Conecta con ese ritmo doble de la respiración y el latido. Recréate en las sensaciones que emergen en todo tu pecho, por fuera y por dentro. Contemplamos ahora las sensaciones en la espalda. Recorriéndola, recorriéndola mentalmente desde la zona lumbar hasta el cuello. Pasea por tu columna lentamente. Camina con tu conciencia por cada vértebra. Nota cada sensación en la musculatura que flanquea tu columna vertebral. Camina con tu conciencia por cada vértebra. Desplazamos nuestra atención a los hombros. Y bajamos en paralelo por ambos brazos hasta llegar a las manos. Vamos sintiendo lo que pasa en cada músculo, en cada articulación, lo que pasa en ti, en esas zonas de tu ser. Y terminamos en la cabeza. Ponemos el foco en nuestro cuero cabelludo. En la frente. En los ojos y toda la musculatura que lo rodea. Así como en las sensaciones internas, que son amplias y profundas. En la nariz. Sintiendo el flujo de nuestra respiración y el cosquilleo que provoca en nuestras fosas nasales. Sintiendo el flujo de nuestra respiración y el sol. En la boca, en toda su amplitud. Desde los labios hasta la lengua. En la mandíbula. Y en la garganta, por donde el aire viaja hacia los pulmones. Respira profundamente otra vez y vuelve a poner toda tu conciencia en la respiración. Déjala fluir sola de nuevo y contémplala en su conjunto. Solo tienes que sentirla, conectarte a ese vaivén constante que marcan tu inhalación y tu exhalación. ¡Gracias! Respirar es una de esas cosas que nos pasan sin que nos demos mucha cuenta. Observarla nos permite entrar en íntimo contacto con todo eso que sucede en segundo plano y que es, a veces, lo único que sucede. Solemos atender a lo extraordinario. Y lo extraordinario son a menudo alarmas del pasado y del futuro, pensamientos rumiantes y emociones enquistadas que no nos permiten disfrutar con plenitud del momento. Creemos que lo que ahora sucede es aquello que pasó o lo que puede pasar mañana. Y al final eso lo ocupa todo. Por eso meditamos, para adueñarnos de nuestra atención y ser capaces de darnos cuenta de cómo nos invaden los pensamientos. Y al darnos cuenta, al verlos desde fuera, impedimos que nos arrastren. Los dejamos ir y volvemos a lo que estamos haciendo. Meditar, disfrutar de una comida, llevar a cabo una tarea, compartir, celebrar la vida, o encaminarnos hacia el sueño. Dedica unos instantes a observar cómo funciona tu mente. Atiende a tu respiración y detecta la aparición de esos pensamientos. No luches, no intentes mantener la mente en blanco, es imposible. Solo date cuenta de que los pensamientos aparecen y déjalos ir con amabilidad, para volver después a tu respiración. Sin más, te espero. Sin más, te espero. Sin más, te espero. Sin más, te espero. Muy bien. Es el momento de revisar tu postura y asegurarte de que sea confortable para tu espalda y tu cuello. Recolócate si te apetece. Y sigue respirando plácidamente, anclándote cada vez más en este íntimo momento. Nota cómo tu cuerpo está más relajado y cómo tu mente se ha librado del ruido sin proponértelo. Así, sin proponértelo, llegará también el sueño. Para que ese tránsito sea entretenido y enriquecedor para tu espíritu, vamos a trasladar nuestro momento presente a un pasado muy lejano. Hace más de dos mil años, en la vertiente mediterránea de lo que hoy es España, vivía una serie de pueblos a los que los griegos llamaban íberos. Imagina que eres una de esas personas y que paseas por un campo ligeramente montañoso, salpicado de árboles y arbustos. Te diriges de vuelta a tu opidum, que es la pequeña ciudad amurallada en la que vives. Aunque ya es tarde, aún hace algo de calor. Pero recuerdas que te queda agua en una especie de cantimplora de piel que llevas amarrada a la cintura. Bebes y notas el dulce frescor del agua en tu lengua y en tu garganta. Algunas gotas bajan por tu cuello y mojan tu piel y tu ropa. Tu vestimenta es sencilla, ligera, como tu calzado. Has estado todo el día recogiendo frutos del bosque para una celebración que tendrá lugar mañana y que culminará en un gran banquete. Para los íberos o iberos, la comunidad es muy importante. Y los actos sociales son además una oportunidad para estrechar lazos. Tu jornada, pese a ser rutinaria, ha tenido un momento muy especial. Has vuelto a encontrarte con ese viejo ciervo sagrado al que llevabas tiempo sin ver. Un animal imponente y a la vez tremendamente ágil con el que es muy difícil coincidir. Allí estaba, pastando plácidamente cuando has aparecido en ese claro junto al río. Ha sido mágico verlo alzar la cabeza y mirarte fijamente, como saludándote antes de emprender la marcha. Es un ciervo intocable para tu pueblo, ya que se considera un animal espiritual mensajero de los dioses. Nadie puede cazarlo ni infligirle ningún daño. Sigues caminando, sonriente, pensando cómo le contarás a tu gente ese maravilloso encuentro. Puedes ya contemplar a lo lejos las murallas del poblado y el sol empezando a ocultarse detrás de ellas. Disfrutas del placer de pasear por el campo. De escuchar cómo los sonidos de la tarde van dando paso a los sonidos de la noche. Y respiras el aire más puro que se pueda respirar, llenándote de esa luz de atardecer. Simplemente caminas y respiras los últimos suspiros de la tarde. De los regalas. Cuando llegas a la ciudad es casi de noche. Tus compañeros volvieron antes y probablemente ya estén atizando una lumbre en sus casas. En el templo el fuego arde siempre y siempre huele de una forma especial. Es lo primero que encuentras al cruzar las puertas. Es sencillo y majestuoso al mismo tiempo. Las viviendas quedan un poco más arriba. Subes por un camino desde el que divisas otro gran edificio. El caserón del príncipe que preside el otro extremo del opidum. Te adentras en el entramado de casas en el momento en el que la gente empieza a cerrar sus puertas. En una de esas casas se oye música. Y de otra sale un rico olor a guiso. A través de una ventana puedes ver como Aounin y Aretum juegan con su pequeño bebé. En su tejado un gato blanco se estira antes de estrenar la noche. Llegas al fin a tu casa. Dejas el canasto en el que has ido echando los frutos recogidos. Enciendes el fuego y te preparas para cenar. Comes unas crujientes rebanadas de pan con aceite. Y algunas moras de las que has cogido en el bosque. Piensas que es el mejor momento del día. Saboreas los alimentos tranquilamente. Sin prisa. Con la atención puesta en el disfrute de alimentarte. Entonces alguien llama a tu puerta a la vez que pronuncia tu nombre con ímpetu. La reconoces enseguida. Es Belésear, tu mejor amiga. Le abres la puerta y le preguntas a qué viene tanto alboroto a esas horas. Y te cuenta que ha encontrado en el bosque una piedra mágica. que brilla de una forma muy especial. La trae envuelta en un paño. La haces entrar y cierras la puerta para que te muestre el hallazgo. Descubre la piedra y puedes ver su dorado brillo. La he encontrado junto al río, te dice con la sonrisa de una niña pequeña. Mañana la ofreceré a la diosa en el templo. Le preguntas si puedes cogerla y te la ofrece. La tomas en tu mano y te sorprende su ligereza. Una vez viste una piedra parecida, también cerca del río, pero no te atreviste a cogerla. Ahora puedes disfrutar de su liviano peso y de su precioso brillo. Para celebrar el hallazgo y honrar la mágica piedra, tomas una pequeña flauta y comienzas a tocar una vieja melodía. Belésear se une cantando suavemente. La música impregna vuestros espíritus, mientras el fuego arde, calentando vuestros cuerpos. Después de un rato de canciones y conversación, Belésear se despide de ti y se marcha con la piedra mágica. Ha sido un final de jornada maravilloso, por bonito e inesperado. Preparas entonces un mullido y confortable camastro sobre una base de hierba y te tumbas sobre él. Cierras los ojos y recuerdas los mejores momentos del día. Recuerdas el ciervo sagrado. Lo imaginas prosiguiendo su vida en libertad, buscando alimento o descansando plácidamente. Te reconforta saber que sigues reinando en el bosque. Recuerdas el paseo de vuelta al opidum, respirando los últimos rayos de sol. Recuerdas el placentero momento de la cena. Y la visita de Belésear con su piedra y sus cantos. Si, hoy ha sido un buen día. Y mañana será mejor. Otros dos amigos se unen en matrimonio y la celebración será inolvidable. Pero ahora quieres volver a este momento de confort, de silencio, de reposo. Notas que tu cuerpo empieza a agradecer el descanso. Y que tus músculos se relajan cada vez más. Tus pies que han estado todo el día sosteniendo tu peso e impulsando tu paso. Las piernas, motores de tu caminar y sufridoras de mil y una posturas. Tu espalda que por fin reposa en posición horizontal. Tus brazos en continuo movimiento para alcanzar las ramas altas, trepar y equilibrar tu peso. Tus manos y tus diez bulliciosos dedos. Tu cuello eje de tu cabeza. Tu rostro que el sol y el sudor han cuarteado. Ahora están relajados y calmados. En pleno proceso de sanación a través de la quietud. La temperatura ha bajado y te cubres un poco con una manta fina. El sueño se prepara en tu cerebro. Ya no hay tensiones en tu cuerpo. Ni pensamientos en tu mente. Tampoco en el poblado hay ruido. Solo escuchas aves nocturnas y grillos. Respiras la noche en toda su plenitud. Agradeces poder disfrutar de este momento de paz y descanso. Y te dejas llevar por las sensaciones de bienestar que recorren tu cuerpo. Y por las bellas imágenes que se generan en tu mente. Preludios de hermosos sueños. Mientras las estrellas y la luna iluminan el cielo. Y en el templo, el fuego perpetuo custodia el sueño de la ciudad. Buenas noches. Un fuerte abrazo. 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 Amén. 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 Amén.